Que triste cuando se desploma todo Que injusta se nos vuelve ya la vida Que duro cuando no es lo que creías Cuando me diste una cara y era otra la que había Triada se me escuchan las palabras Es que a todos nos tocan algún día De amar nadie se libra aunque así quiera Tampoco de romperse el corazón Y como camino yo No sé si alguien hoy pueda igualarme Como he llorado yo No sé si en este día exista alguien Alguien sin ti Alguien hecho pedazos Alguien Alguien que amor Alguien que amor Como camino yo No sé si alguien hoy pueda igualarme Y como he llorado yo No sé si en este día exista alguien Alguien sin ti Venir a alguien Alguien hecho pedazos Alguien que amor Como te amaba yo Debo hacer claro que no me lamento, que no me arrepiento En haberte soltado, que sé que merezco, en hacer lo que has dado y que duele Yo juego al honesto, no voy con traiciones, acepto que aún te dedico canciones Quizás no las mismas que oíamos siempre, si dijiste de a poco y me fui claramente Pero hoy, hoy es esos días que lloro, que sufro con algún recuerdo Que un día fui feliz con tus besos Pero hoy, me doy el loco de extrañarte, si al fin yo estoy hecha de carne No pienses que porque fui yo, que me duele ver olvidarte, engañar tu recuerdo de mí Aunque mañana yo mire hacia el frente, me duele tanto y tanto amor Pero hoy, hoy es esos días que lloro, que sufro con algún recuerdo Que un día, un día fui feliz con tus besos Pero hoy, yo me doy el loco de extrañarte, si al fin yo estoy hecha de carne No pienses que porque fui yo, que me duele menos Mírame, ya me ves, creyéndome tan fuerte, tan llena de vida Dibujando sonrisas ante las miradas, llevando tanto adentro y mil historias Atrapadas, mírame, hazlo bien No pienses que estoy loca, si ando sola en este rumbo No, no puedo dar lo que se me robó Para volver a amar, debo sentir que vivo Y no andar huyéndolo Para poderte dar lo que un día fue mío Y ya no lo encuentro Hoy solo busco pedazos De lo que un día fue un corazón abierto Y no por ti, y no por mí Sino que el tiempo Diga adiós Algún recuerdo Yo sé que de apariencias No se vive Aquí en cada año yo no puedo amar Yo aún no puedo Yo no puedo, no Para volver a amar, debo sentir que vivo Y no andar huyéndolo Y no andar huyéndolo Hoy solo busco pedazos De lo que un día fue un corazón abierto No, 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 no No, 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 no Para volver a amar, debo sentir que vivo Y no andar huyéndolo Para poder tirar lo que un día fue mío Y ya no lo encuentro Hoy solo busco pedazos de lo que un día fue un corazón abierto Y no por ti, y no por mí, sino que el tiempo diga adiós Algún recuerdo Si me callo de un poco, destruyéndome por dentro Comenzando despacio Y me creo que no te pienso Y al decirlo ya has llegado Ocupándome pronto espacio Ay, de mí si es que me piensas Benditas manos y tu cuerpo se le acercan Ay, de ti si es que me besas ¿Quién me dedico a andar borrando tu tristeza? Si vieras todo lo que yo en ti veo Comprenderías vida mía porque espero Si me agotaste el pensamiento Si ahora recorres mis adentros Si supieras vida mía lo que veo Si supieras vida mía lo que veo Tú no me has dicho que te vacío Que ya lo siento Como un presentimiento Dices te quiero pero sé que no Tú sigues estando al lado mío Pero ya te fuiste Lo que antes te gustaba Es justamente lo que te alejó Y yo puedo ver tus cajones ya vacíos Y esos que antes fueron míos Y esos que antes fueron míos Hoy no quiero ni tocar Conociendo a tus amigos Conociendo a tus amigos Y contigo y el futuro Relativo Te paso Y yo que nos vi Y yo que nos vi Como los viejos de Titán Ganaré con las taquillas del concierto Y el hotelito reservado para el viaje ¿Qué voy a hacer de este baúl de mil recuerdos? Y mi teléfono cargado de mensajes ¿Qué voy a hacer cuando pregunten los amigos? Jugando al turón que quiera derrumbarme Tú no te has ido Y yo estoy haciendo planes pa' extrañarte Y yo que te vi Pasando Navidad conmigo Y yo que me vi Conociendo a tus amigos Contigo y el futuro Relativamente paz Y yo que nos vi Y yo que nos vi Como los viejos del Titán Como los viejos del Titán El silencio es justo lo que a veces falta Yo quiero estar conmigo hoy Déjame quedarme sola Deja que la vida dé un cortazo al pecho Y deja que se me adañe Por todo lo que yo cuide por tanto tiempo Déjame llorar la pena Y sentirme viva cuando al fin he muerto Y solo gozaré del tope Y si viví en el fondo Aunque sea un momento Aunque sea un momento Yo elegí la ropa sin pensar en nadie Yo elegí la ropa sin pensar en nadie Esa camisa vieja que tanto estiró Y en el sofá la cama sin brucharme Con tus cenizas Con tus cenizas vas a tomar el sol Y deje un cartelito puesto en la ventana Le puse cerrado por reconstrucción Y aunque sé que todo cambiará mañana Yo quiero estar conmigo Déjame quedarme sola Deja que la vida dé un cortazo al pecho Y deja que se me haga añito Todo lo que yo cuide por tanto tiempo Y déjame llorar la pena Y sentirme viva cuando al fin he muerto Solo gozaré del tope Y seguir bien el fondo Aunque sea un momento Aunque sea un momento Hoy quiero tener la lágrima encendida Dejar que la herida pase por mi vida Deja de cuidarme para de limpiarme Déjame caer que hoy quiero perder Déjame quedarme sola Deja que la vida dé un cortazo al pecho Deja que se me haga añito Todo lo que yo cuide por tanto tiempo Déjame llorar la pena Y sentirme viva cuando al fin he muerto Solo gozaré del tope Y vivir bien el fondo Aunque sea un momento Aunque sea un momento Aunque sea un momento Un momento Un momento Solo gozarás Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Así fue tocar el cielo la primera vez cuando los besos fueron El motor de arranque que encendió la luz y se desaparece Así se disfrazó el amor para su competencia Aceptando todo sin hacer preguntas y dejando al tiempo nuestro cada muerte Nada más que decir, solo queda insistir Dilo, que fuiste tú La luz de mi hondel barrio sabe que estoy tan cansada Me ha visto caminar descalza por la madrugada Estoy en medio del que soy y del que tú quisieras Queriendo despertar pensando como no quisiera Y no me veas así, si hubo un culpable aquí Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez cuando los besos fueron El motor de arranque que encendió la luz y se desaparece Así se disfrazó el amor para su competencia Aceptando todo sin hacer preguntas y dejando al tiempo nuestro cada muerte Nada más que decir, solo queda insistir Fuiste tú Fuiste tú Que ya pasaron esos tiempos de cursilería Y no te falta compañía para ser feliz Y te salió el tiro por la culata La mirada te delata La apuesta no la perdí Ahora ve y dile a tus amigas Que son cosas de la vida que tú estás loca por mí Te colaste en mis sueños Sin pedirme permiso Me cambiaste los planes Me enamoraste sin pedo aviso Yo no quería nada serio Yo no quería compromiso Pero tú me besaste y el corazón hiciste rechizo Me veo contigo nadando en lo bando Ahora me llamo y yo no respondo Yo a ti te tomo como agüite coco Y poquito a poco nos volvemos loco Me veo contigo nadando en lo bando Ahora me llamo y yo no respondo Yo a ti te tomo como agüite coco Y poquito a poco nos volvemos loco Yo quiero andarte contando de guerras perdidas Mi vieja batalla Prefiero ir por la vida sumando estrategias Pa' que no te vayas Y despeinarte los días a risas y besos Contando a tu puerta Y que no pase la noche y no de la mañana Sin darnos ni cuenta Y te salió el tiro por la culata La mirada te delata La puesta no la perdí Ahora ve y dile a tus amigas Que son cosas de la vida Que tú estás loca por mí Te colaste en mis sueños Sin pedirme permiso Me cambiaste los planes Me enamoraste Siempre hay aviso Yo no quería nada serio Yo no quería compromiso Pero tú me besaste y el corazón Le hiciste rechizo Me veo contigo nadando en lo bando Ahora me llamo y yo no respondo Yo a ti te tomo como agüite coco Y poquito a poco nos volvemos loco Me veo contigo nadando en lo bando Ahora me llamo y yo no respondo Yo a ti te tomo como agüite coco Y poquito a poco nos volvemos loco Te colaste en mis sueños Sin pedirme permiso Me cambiaste los planes Me enamoraste siempre hay aviso Yo no quería nada serio Yo no quería compromiso Pero tú me besaste y el corazón Le hiciste rechizo Me veo contigo nadando en lo bando Ahora me llamo y yo no respondo Yo a ti te tomo como agüite coco Y poquito a poco nos volvemos loco Me veo contigo nadando en lo bando Ahora me llamo y yo no respondo Yo a ti te tomo como agüite coco Y poquito a poco nos volvemos loco Hoy nos vas a cantar de una vez algo Cani Voy a cantar algo Ya que están aquí estos buenos amigos Y que voy a hacer Voy a hacer un tema que es de estos temas que hablamos De cosas así De algunas cosas que te preocupan a nivel social Este es otro de esos temas Que se llama que nos pasó Y que fue un sencillo que bueno Causó cosas muy bonitas Vamos a ver Dime dónde vas Pensando que nada ya está mal Ha sido en los días lo habitual Quizás ni de menos ni de más Dijaste que el niño se absorbiera Que viera la guerra natural Que de los extraños no hay sorrisas Que tantos mueren por falta de pan ¿A dónde fue el amor? Que desapareció ¿Y qué nos pasó? Que ya olvidamos los abrazos Que no confiamos en la gente Que la inocencia es la palabra más ausente Dime qué nos pasó Cuando curaste amor eterno Cuando vinieron días buenos Pero en la oscuridad Y que una pareja no dura diez años sin protagonismo, sin fidelidad ¿A dónde fue el amor que desapareció? Tú dime qué nos pasó, que ya olvidamos los abrazos Que no confiamos en la gente, que la inocencia es la palabra más ausente Dime qué nos pasó, cuando juraste amor eterno, cuando vinieron días buenos Pero en la oscuridad dijiste adiós, no, 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 no Tú no me digas nada más, si es que en tu mirada está Ese gran vacío que ha sido embarcado de frivolidad Tú dime qué nos pasó, que ya olvidamos los abrazos Que no confiamos en la gente, que la inocencia es la palabra más ausente Y dime qué nos pasó, cuando juraste amor eterno, cuando vinieron días buenos Pero en la oscuridad dijiste adiós ¡Bien! 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 ¡Dios de Dios! Hace ya varios días que me siento en el parque aquel Me distrae ver los niños tomando una taza de café Algunos le dan comida a las palos Otros solo descolumpian largas horas Otros solo estarán aquí de paso y nada más Hoy si no veo mal, hay alguien que hace días ya no está ¿A dónde fue Cecilia? Ya no la veo en el parque aquel Jugaba a escondidas y siempre te guardaba una sonrisa ¿A dónde fue Cecilia? No la veo desde aquel atardecer Dicen que le compraron un helado Y en secreto debió haberse lo ganado Entregando sus manitas y su piel Siendo más lo que le han robado ¿A dónde fue Cecilia? ¿A dónde fue tu niña? Hace ya unas semanas que me siento solamente a ver Si es que con toda su gracia ella se volviese a aparecer Yo no puedo pensar que a sus siete años Alguien podría desear hacerle daño Y que anda por las calles Descubierto sin saber Que le roba la inocencia Descargando su violencia ¿A dónde fue Cecilia? Ya no la veo en el parque aquel Dicen que le compraron un helado Y en secreto debió haberse lo ganado Entregando sus manitas y su piel Siendo más lo que le han robado ¿A dónde fue Cecilia? ¿A dónde fue Cecilia? ¿A dónde fue tu niña? Y una madre Y si es que solo hubiese sido una historia que conté Pero ella no está sola No, no, no Si es que este silencio se rompiera para hablar de lo que ves Se salvaría otra ¿A dónde fue Cecilia? ¿A dónde fue tu niña? Con un alma De mujer 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 ¿Quién? Qué barba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!